Our Top Restaurants is our last planned video for our trip to Uruguay. Next we'll be creating videos on our stay in Argentina. You won't want to miss them. But first we'd like to give our personal impressions of some of the things we noticed in Uruguay. Heyo, what would you like to say? Ese fue nuestro top 3 de mejores comidas que nosotros probamos en Uruguay. Próximamente vamos a estar haciendo otro video similar de el siguiente país que visitamos, que fue Argentina. Ok, when we first came into Uruguay, we came from Panama on a Copa flight. We went to the airport, to customs. Really we had no problem. How did you like it? Creo que fue una experiencia llegar a migración como tal de Uruguay. No hubo en realidad cruce de palabras. Simplemente fue muy fácil el trámite en migración. No hubo ningún problema. Pasaportes, el sello, una foto que te toman ahí mismo y la huella. Creo que eso fue todo. No hubo complicaciones. No te hacen un cuestionario. No sé. Normalmente, por ejemplo, yo cuando visité Panamá por primera vez, ellos me hicieron unas preguntas, ¿no? Que por qué venía, que si tenía solvencia económica y cosas como eso. Pero, pues eso era lo que yo también esperaba en Uruguay, pero sin embargo, pues no fue de esa manera. Fue bastante fácil. Ok, after we got into our hotel, or actually our Airbnb, the first place we went to was the Nuevo Central Mall. We had heard that it was a new mall, it was a nice mall, and people liked it there. We went there, we found some things that, it was a nice place, there were nice stores and all that, just like any other mall, but there was some strange things. The security. There was security all over the place, they were walking around, which is good, you get security. But, when you get in, I was told to remove my hat, ok? Not many places tell you to remove your hat, so that was a little different. And then the other thing was, you couldn't take any videos or any photos at all inside, or technically even outside, the mall itself. And it was the only mall in Uruguay that we found that had these requirements. So we thought that was a little strange. Did you think that was strange? Yes, it was a little strange. When we arrived in Uruguay, we first visited the commercial center called Nuevo Central. And, well, the first time we arrived, we didn't really know much about the norms, about the policies of that country. So, we were really looking for food. We were looking for food. Yes. And we also looked for a gymnasium. So, in the searcher, we appeared that in that shopping mall they had a gymnasium, but it was really not open. Smartfit is not open there. Yes. No, it's not. But, well, when we arrived, they asked us for security, we wanted to leave an room and be able to leave our também. On our bookies were done, we had an opportunity to all of it right. Because within all of us, when we've been there, we never told them that we had to leave our room while we wereé. Or that we didn't have any sync images to do. pero bueno pensamos que era una norma de todo el país pero cuando visitamos otros shoppings no 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 tuvimos ese mismo tipo de seguridad teníamos que quitarnos las gorras o que no podíamos grabar o sea fue el único shopping por eso en nuestro video del top de comidas no tenemos muchas fotos realmente de ese día. Ok, el siguiente tema que me gustaría hablar sobre es cómo era friendly los Uruguayans para mí es un poco difícil de discernir esto porque no hablo español. We saw que algunos parecen a ser un poco rudo por algún motivo. El driver, cuando fuimos ahí, no teníamos que tomar un crédito o dólares. He era un Uber driver. He only wanted pesos. Y se los friendly los que estaban, cuando fuimos algo como comida o trying a rentar un apartamento, que nos vamos a dar en un minuto. Pero fue difícil para mí porque no hablaba español. Entonces, algo que parecía normal para mí, o que no entendía por el tono o lo que sea. Usted tenía un buen punto de vista de eso, ¿verdad? Sí, bueno, en el caso, bueno, de la amabilidad de los uruguayos como tal. Bueno, el primer día que llegamos pasa que, bueno, pedimos un Uber. A la hora de pagar yo le digo al señor que si podríamos pagar con tarjeta, ¿no? Y él, bueno, de una forma bastante grotesca, sinceramente, él me dijo no. Que si tú escogiste que ibas a pagar con tarjeta, tienes que hacerlo así. No puedes cambiarme a última hora. Algo que me parece un poco diferente porque cuando normalmente nosotros tomamos Uber y a veces pasa que no tenemos el efectivo, eso es lo contrario. Nosotros le decimos que lo podemos adjuntar en el siguiente viaje y así. O sea, normalmente nos dan otra opción, ¿no? Siempre para pagar y que no haya ningún problema. Pero bueno, esa persona nos dijo, pues, que no, en un rotundo no. Y también, pues, como que nos dejó en un lado que no era, nos dejó el... O sea, nosotros, primera vez que llegamos, no estamos al tanto realmente de las direcciones. Pero justamente escogimos el Uber por eso, porque tú pones la dirección y te lleva al lugar, ¿no? Pero nosotros, bueno, no estábamos muy claros y la cosa es que él nos dijo, bueno, este es el lugar que yo conozco con esa dirección, así que aquí te dejo. Y fue como que, bueno, empezamos a llamar a la persona del Airbnb y nos dijo, no, tienen que cruzarse a la calle y que, bueno. Pero, bueno, con el pasar del tiempo sí seguimos interactuando, ¿no? Con las personas, de hecho, tenemos entrevistas con algunos uruguayos que están ofreciendo sus productos en las ferias y ellos, sí, son amables realmente, pero sí nos encontramos con que, vamos a aclarar esto, no es generalizar, pero sí nuestra experiencia con algunas personas de Uruguay fue un poco agresiva, podría decirlo, de cierta manera, ¿no? Y cuando íbamos a hacer compras de la comida, fue como que la cajera no estaba muy accesible realmente. Pero, bueno, esto yo creo que pasa en todas partes del mundo. Donde quiera que vayas vas a encontrar gente que realmente fluye y gente que realmente, pues, le cuesta un poco. Yo, personalmente, no soy una persona muy extrovertida, pero soy muy accesible en ese sentido. Entonces, sí fue un poco como chocante en ese momento, ¿no? Bueno, bueno, la siguiente categoría que me gustaría hablar es el shopping. Y hemos dado cuenta de cómo el costo comparado con otros países centrales americanos en los Estados Unidos, los productos que estaban ahí en los alimentos. Primero, looking at los costos comparados con otros países centrales americanos, obviamente, Uruguay fue mucho más alto para los países, incluso Argentina y Brasil, ¿no? Es un poco más alto para los países centrales americanos, se han limitado por general. Los stores en los locales se han limitado en lo que se han limitado. Ahora, en Punta Correta, que había un shopping store, un supermercado, un supermercado inside the mall, que fue muy bueno, pero es un gran shopping mall, y ha muchos altos altos en el mercado, así que se esperaba que. Other than that, the other stores didn't have a large variety. They had local type stuff. The cost, the food was higher, both in vegetables and fruits and meats than other Central American countries and South American countries that I've been to and that we've been to. So, Uruguay was definitely a little higher. And as far as name brands, if you're looking for something from the United States or even name brands that you'd find in Panama or Nicaragua, you didn't find a lot of them down there in Uruguay. It just wasn't there. They didn't have, like here in Panama, they have a gringo section to the stores. They didn't have that down in Uruguay. So, I did think that the shopping was a little bit higher than for most people that could afford it in Central and South America, a little bit lower than for the U.S. I know you living in Central America, South America, you've seen even more than that. Bueno, sí, bueno, con respecto a los shoppings o los precios de la comida o de la ropa, por ejemplo, estaban un poco elevados, pero, bueno, creo que considerando que Uruguay tiene como una influencia europea, creo que tal vez por ese lado, pero sí es difícil encontrar productos, digamos, que se encuentran fácilmente en Centroamérica. Sí, nos costó encontrar algunas, como galletas, por ejemplo, de crackers. Yep. No encontramos... All local burns. Sí, solamente de Uruguay, echas allá o creo que importadas de Europa. Con el precio de la ropa, pues sí, también veía que había unos precios caros, realmente. Sin embargo, en Uruguay, ellos tienen como una... son friendly tourist, porque ellos hacen como un text free, text free, que es libre de impuesto cuando uno sale del país y tú compras en una marca que es internacional, ellos... tú puedes pedir eso en la misma tienda que compras y ellos te hacen el descuento del 10%, yo creo, o algo así. Pero sí, los costos no estaban muy accesibles, que se diga realmente en comparación con los precios de Latinoamérica. hay que aclarar que nosotros estuvimos fue en Montevideo, no estamos muy al tanto hacia afuera de Montevideo, que si realmente los precios son iguales o diferentes, pero sí considero que por estar en Montevideo, que es la capital de Uruguay, los precios sí como que se mantienen un poco elevados. Con respecto a la comida, bueno, sí vas a encontrar mucho lo que es queso, cheese, y carne, carne también, mucha carne, pero se nos dificultaba realmente encontrar vegetales, pero claro, los encontramos en los discos, creo que se llaman allá, o en los supermercados, pero así como en otros lados que venden como en tiendas, pulperías, o no sé, que es común encontrar en Nicaragua o en Panamá incluso, que tú encuentras en una esquina a una venta de vegetales, de frutas y así, fue un poco complicado realmente en Uruguay en Montevideo, pero más que eso, bueno, los precios no estaban tan realmente favorables, pero tampoco en el caso de los vegetales no era tan exagerado realmente, de hecho encontramos una persona que nos dijo bueno, si ustedes necesitan el apio que se nos complicaba encontrar apio, el celery, no fue muy fácil encontrarlo, de hecho encontramos cuando finalmente encontramos a una persona que tiene una tienda así de vegetales, le preguntamos por el apio y me decía, bueno, si necesitas apio yo te lo puedo conseguir, tú me dices para cuando lo quieres y así, pero que normalmente ellos no lo mantienen, o sea, así, como que por cantidad nosotros visitamos el shopping Punta Carretas que era el como el top de Montevideo de Uruguay yo creo que nos recomendó de hecho Claudia se llama que es la persona que nos alquiló la habitación de Airbnb y ella nos dijo bueno, tienen que visitar Punta Carretas porque es lo máximo aquí en Uruguay y si encuentras de todo realmente hay muchas marcas y también mucha comida que de hecho nosotros hicimos un video hablando de Punta Carretas donde en años muy antiguos era una prisión pero muy interesante la verdad que fue una experiencia muy bonita visitar Punta Carretas One thing she brought up was that for tourists they do have like a duty free tax reduction on some of the products that you can buy and what you have to do is you get the receipt from the store owner it will tell you what the reduction is when you leave you fill out a form and bring all the receipts to immigration and there is a place at the immigration whether it is the airport or like we took the ferry someplace there you bring it to them and they will give you money back for the amount of money you spent it is a tourist incentive and that is all that she is talking about there ok as you can see women know about shopping you know more than guys so that's why she takes longer hi thank you for visiting our channel if you liked the video don't forget to click the like button and share it with your friends and family you can also leave us your comments telling us what you thought of it and what you would like to see in our next videos likewise I invite you to subscribe to the channel remember that it's free and with your support we can continue creating entertainment for you and don't forget to go and follow us on our other platforms on TikTok Instagram and our new Spanish channel Las Aventuras de Ken y Geo thank you